¿Qué es lo que tú planteas y estos conflictos que han sido denunciados a través de Venezuela y Televisión por sectores populares? Bueno, primero vaya nuestra solidaridad al pueblo y me parece necesario que defiendan como lo están haciendo y que se expresen a través de programas como el tuyo y los medios de comunicación que le dan la voz al pueblo, que le dan voces al pueblo, que reclamen, que defiendan sus espacios. El gobierno nacional no los dejará solos, no los dejará solos en esto. Pido, sin embargo, mantener, ¿cómo se llama?, los nervios templados, ¿no?, no dejarse llevar por el desespero. La noche, por ejemplo, que se anunciaron los resultados de las elecciones en el estado Miranda, que lamentamos todos muchísimo, por supuesto, lo mismo que la alcaldía de Petare o de Sucre y la alcaldía mayor de Caracas. Esa misma noche, fíjate, me llamaron en la madrugada, mire, que se inició una oleada de invasiones a unas viviendas que no se han concluido y que están siendo construidas entre el gobierno nacional y la gobernación de Miranda. Miles de viviendas. Bueno, de instrucciones, de tener cuidado, de hacer reuniones. En el fondo de esto es la amenaza. Está la amenaza ya dejada correr en los días previos por dirigentes de esa oposición que ahora ganó las elecciones en Miranda y que son, está constituida por grupitos por aquí, grupitos por allá, ahí hay de todo. Bueno, de que iban a quitarle las casas a la gente, a reasignar, porque son viviendas que están ya preasignadas, ¿no? Y hubo como una situación de pánico y algunas invasiones, pues. Mandé a hablar con la gente, al ministro Farruzco, que la gente tenga paciencia. Lo mismo ahora con estas denuncias de sedes del Poder Popular. El gobierno nacional no los dejará solos, por supuesto, y estaremos listos para actuar apoyando al pueblo. Ahora, más allá de eso, ya he dado instrucciones al vicepresidente, a los cuerpos de inteligencia, a los poderes locales. Más allá de eso, yo quiero hacer lo más breve que pueda el siguiente recordatorio. Bueno, estuve diciéndolo en distintas ocasiones. Estuve diciéndolo. El plan que hay aquí es sacar a Chávez. Todos estos dirigentes, que ahora, los más reconocidos, pues, de la oposición, que ahora, dentro de pocos días, ya están asumiendo algunas gobernaciones, ¿no? Alcaldía, Alcaldía Mayor de Caracas. Todos, todos estuvieron en la planificación y conducción del golpe de Estado, el sabotaje petrolero, el paro aquel patronal. Todos se subordinaron a los intereses del Imperio Norteamericano para apuñalear a su propia patria. Todos fueron causantes de momentos de terror, de crímenes incluso, que no fueron sancionados por las debilidades que todavía tenemos en los distintos poderes del Estado, incluyendo el Ejecutivo, Cuerpos de Inteligencia, Poder Judicial, Fiscalía, etc. Ahora, ¿cuál es el plan que ha diseñado el Pentágono? Ya lo denunciaba también, ¿cómo se llama esta muchacha? Eva. Eva Gollinger. La saludamos desde aquí, estuve viendo algo de lo que ella estaba comentando. Bueno, se ha activado un pre-escenario de violencia. Yo estoy consciente de eso, yo lo vine alertando. Bueno, la gobernación del Estado Miranda, las alcaldías de estas zonas ricas de Caracas, y ahora incluyendo la de Petare, Municipio Sucre, y ahora desde la Alcaldía Mayor de Caracas, tengan ustedes la seguridad que esa extrema derecha fascista se va a instalar allí. Y ellos nos vienen a oír al pueblo, y a, como oí alguno decir que apoyaremos las misiones, en un video que tú pusiste ahorita, Tania. Es una cosa bien cínica. El alcalde electo de Sucre, apoyaremos las misiones como nunca las apoyó nadie. ¿Quién y qué? ¿Que ellos hicieron misiones cuándo? Bueno, la misión, la misión matar la patria, la misión yanqui, pudiéramos decirlo, la misión pitiyanqui, esa es la misión de ellos. ¿Eh? Ahora apoyaremos las misiones, un discurso, bueno, que en la misma cara, porque ellos no, no, se les ve la maldad, se les ve el odio hacia el pueblo. ¿Eh? Que el gobernador electo de Miranda mandó un mensaje, bueno, yo le respondí públicamente. Pero yo, en primer lugar, lo que voy a hacer es evaluarlo bien, bien de cerca, bien de cerca, los estoy alertando por aquí. Al alcalde mayor de Caracas, bien de cerca lo voy a estar monitoreando. Al gobernador de Miranda, al alcalde Petal y los alcaldes, ¿no?, de esos municipios. Porque el Chávez pendejo del 2001 y 2002 quedó en la historia ahí yo le decía a la señora Patricia Yanió en la rueda de prensa internacional y ella, bueno, decía que no, que ella no dijo eso. Al final digo, sí, yo lo dije, bueno, lo dijiste descontextualizando. Cuando yo dije en medio de la campaña que si esta oposición recuperaba espacio de poder en Miranda, alcaldía mayor, alcaldías estratégicas, Carabobo, Zulia, Táchira, ahí está el escenario, ¿eh?, que a lo mejor yo tendría que sacar los tanques de guerra. ¿Eh? Porque eso dependerá de ellos, si ellos, esos gobernadores y alcaldes, desde ahora mismo comienzan, pero a demostrarlo de verdad, no con golpes de pecho y que si vamos a apoyar las misiones y que yo quiero trabajar de manera coordinada con el presidente, el gobernador electo de allá de Táchira lo dijo ayer o esta mañana, que él mandó un mensaje al presidente, que él quiere reunirse, reunirse, lo mismo el de Miranda, yo lo voy a evaluar primero y muy de cerca, pero no voy a tolerar, sépanlo bien y sépanlo bien el país y sépanlo los gringos, sépanlo la CIA, sépanlo la quinta columna que tienen infiltrado por aquí por los barrios, sépanlo todos los dirigentes de esa fascista oposición de la extrema derecha que no le voy a permitir retomar vuelo por los caminos de la violencia, no se lo voy a permitir. ¿Eh? Y ahí está la Fuerza Armada, ahí está el pueblo, y aquí estoy yo que soy, para recordarlo, hoy 27 de noviembre, un subversivo en Miraflores, como se lo dije a José Vicente Rangel en la primera entrevista aquella que me hizo cuando él retornó a su espacio televisivo de los domingos. Sí, tú eres un subversivo, un subversivo solo que estoy en Miraflores. Y nosotros tenemos que recordar cuando el pueblo aquí no tenía conciencia, era un pueblo silenciado por la represión, por el temor, y los gobiernos, llegaban nuevos gobiernos y votaban a todo el mundo, arrasaban con la gente, venían razias policiales, y la gente, casi todo el mundo callado, aguantando callado. Ahora no, ahí hay un pueblo, sepan esos nuevos gobernantes de oposición que nosotros hemos reconocido su victoria. Y ellos deben reconocer a un pueblo, y a la dignidad de un pueblo, si no, peor para ellos, no les arriendo mucho futuro, no les arriendo un camino muy larguito a estos gobernantes de Acción Democrática, y estos partidos derivados de Acción Democrática y COPEI, muchos de ellos, bueno, que pertenecen a las corrientes del fascismo. Lo dije, lo dije, llamando al pueblo, al Partido Socialista, a la conciencia de nuestros cuadros. Ahora tenemos ahí un gobernador en Miranda, que sabemos quién es. El gobernador de Miranda actual, el que va a asumir, perteneció a aquella organización de extrema derecha, llamada, ¿cómo era? Tradición, Familia y Propiedad, ¿no era? ¿Ustedes se acuerdan de aquello? Aquello, cabezas rapadas. La familia y propiedad. El fascismo. El fascismo. ¿Eh? Por ahí vi la noticia de que alguien, según una noticia, una noticia nada más, mande inmediatamente a investigar, porque no lo voy a permitir. Puede estar trayendo aquí, no, que yo traje un grupo de comandos de no sé qué país, para que, no, 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 aquí hay una ley, aquí hay una constitución, eso no se puede permitir. Y no lo vamos a permitir, yo no lo voy a permitir. Como no voy a permitir que el pueblo sea atropellado, ¿eh? Y que gobernadores o comandos motorizados de la extrema derecha estén, yo lo que estoy es evaluando, estoy oyendo, mandé a un equipo especial a hacer una investigación para tomar las decisiones, eso sí, con los nervios templados, aquí nadie puede desesperarse, no, no, no. Y en cuanto a estos funcionarios, repito, los estoy monitoreando muy de cerca y así será todos los días. ¡Gracias!